Me mira que bobina alegre Pues cayó quincena y es viernes también Miren la línea por el radio Porque vamos a amanecer Los cleves al tiro ya saben Nomás digan que hay que hacer Una morenita bailando Le gustó mi RPG Sumando en la trocona Y de un miloto una linda mujer Y de lo que quieras, mija Porque aquí traemos con ti Ya levantaré bastante Por eso mi puesto me lo gané Disfruto mi vida Por eso que hoy ya me fiesté Pelico también, bien, bien Así me quedé Pelico también, bien, bien Que el día pasó al cielo Y arriba la empresa se me quedó Su compa igual de N.R. Me miran que ando bien alegre Pues cayó quincena y es viernes también Miren la línea por el radio Porque vamos a amanecer La racha no baja, compadre No me encanta andar al cien Traigo barrio que está en el local Le cala la guerra y pegué Sumando en la trocona Y de un miloto una linda mujer Y de lo que quieras, mija Porque aquí traemos con ti Ya levantaré bastante Por eso mi puesto me lo gané Disfruto mi vida Es por eso que hoy ya me fiesté Pelico también, bien, bien Así me quedé Pelico también, bien, bien Pelico también, bien Pelico también, bien, bien Gracias por ver el video.